Presentamos estas imágenes de un interrogatorio en el que participó Tomás Herón. Tomás Herón fue director de la Agencia de Investigación Criminal de la PGR y lo era cuando los hechos de Ayotzinapa. El video es del 16 de enero de 2015. Vamos a recordar, así interrogaron a un señor de nombre Felipe Rodríguez Salgado, conocido como el cepillo, supuesto líder del grupo criminal Guerreros Unidos, el grupo que habría matado a los normalistas de Ayotzinapa. Bueno, por la mañana conversamos con Isabel Miranda de Igualas, presidente de la organización A todo el secuestro. Le pedimos una opinión sobre este video, sobre la situación de Tomás Herón, ahora prófugo de la justicia. La autoridad americana dice que está en Canadá. Le pedimos una opinión sobre este video, el de Tomás Herón y el cepillo. Esto nos dijo Isabel Miranda de Igualas. Yo no en ningún momento vi que Herón lo estuviera torturando, lo que se ve, si es que lo amenazó, ¿verdad? Le quiso ser duro con él, pero pues creo que enfrentarse a este tipo de criminales tienen que tener una posición dura para que puedan realmente poderlos entrevistar. La única duda que yo tendría es lo que ahora se está discutiendo, si esa entrevista formaba parte o no del expediente que le pusieron frente al juez. Ahí sí tendríamos un problema grave. Creo que como sociedad tenemos que tener mucho cuidado a quién defendemos, si a quienes los ponen en la cárcel o a los que realmente nos agreden. Siempre muy enérgica en estos temas Isabel Miranda de Igualas. Dice, yo no vi que Tomás Herón estuviera torturando a este señor al cepillo. ¿Quién está exonerado? Él está libre. Tomás Herón, el policía, está prófugo. La organización Alto del Secuestro, por cierto, la que preside Isabel Miranda de Igualas, dio a conocer los datos de sus datos de junio. Según Alto del Secuestro, las víctimas de secuestro crecieron en junio 14.6% respecto de mayo. Los estados con más casos de secuestro fueron el Estado de México, Veracruz, Chihuahua, Puebla, Morelos y la Ciudad de México. Habrá que esperar las cifras del Secretariado del Sistema Nacional de Seguridad Pública, porque generalmente, y así lo hemos visto desde el año pasado, los registros que hace las cifras oficiales son más bajas de las que presenta Alto al Secuestro.